No se sabe qué mismo pasó, porque la madre ingresó al aula a reclamar de forma irada a una estudiante. Supuestamente la alumna le habría acusado a su hija de robarse un celular. Y sabían quién era una chica negrita y de ahí sale en defensa la amiga de la banderada y le pega a la negrita y la chica trae a la mamá por la tarde. La realidad es que en el aula se vivieron escenas violentas. La estudiante ofendida no se amilanó, enfrentó a la señora. De las agresiones verbales se fueron a los golpes, una batalla campal en plena clase. Se armó la grande, un ring improvisado donde las apuestas no se hicieron esperar. Pocos fueron los padres que se refirieron al tema, aunque muchos sabían lo que pasó, prefirieron no decir nada. Lo cierto es que una madre no tuvo reparos en ingresar a la clase y protagonizar un escándalo que traspasó las paredes. Y ahorita que vine no me dejaron entrar y no sé cómo a la señora le dejaron entrar. Las autoridades educativas empezaron una investigación. Esperan llegar a la verdad de lo que pasó en el curso de bachillerato. Decenas de estudiantes fueron testigos del violento hecho. Nosotros lo que hacemos es del debido proceso en el cual el DS y la institución educativa refiere toda la información y hacemos lo pertinente para poder aplicar la norma expresa. Pero cómo ingresó, entre las hipótesis, qué pasó sin contratiempos aprovechando la hora destinada para atender a los padres de familia. Nosotros tenemos documentos, la normativa expresa dentro de lo que es del Ministerio de Educación. Conforme a los protocolos nosotros actuaremos. Violencia que preocupa a la comunidad educativa, donde no hay respeto a los profesores, mucho menos a los alumnos. Como se dieron las cosas, al parecer la única forma de arreglar los problemas es con insultos y golpes. En Quito informó Iván Casamen.